En su última visita al estado de Veracruz, el presidente López Obrador afirmó que durante su gobierno salieron de la pobreza 9.5 millones de personas, aumentó en más de 100% el salario mínimo y se aplicó la política económica de apoyar al pueblo de abajo hacia arriba. El presidente Andrés Manuel López Obrador se despidió del estado de Veracruz recordando los avances en su política económica. Entre esos logros fue sacar de la pobreza a 9.5 millones de mexicanos, reconocido por el Banco Mundial. Le fue bien a todos, porque cuando el pueblo tiene para consumir lo básico y a veces hasta un poco más de lo básico, se beneficia el comercio, se beneficia la industria y hay progreso. Le ha ido bien a los grandes empresarios, le ha ido bien a los banqueros. El año pasado tuvieron utilidades récord de 270 mil millones de pesos. Dichos resultados forman parte de la estrategia basada en los programas sociales que llegan a 30 de las 35 millones de familias en el país. El presidente aprovechó para anticipar cómo será el trabajo de Claudia Sheinbaum, quien recibirá la banda presidencial el próximo 1 de octubre. Yo les puedo decir que en poco tiempo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, va a ser la mejor presidenta del mundo. La mejor presidenta del mundo. No les estoy choreando, ¿eh? El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, le dedicó unas palabras a López Obrador. Porque las palabras se atoran en la garganta y esta solamente se suaviza con las ligeras gotas contenidas en las pupilas, pero que amenazan con recorrer las mejillas de cada uno de nosotros. Esta semana que inicia es la última que Andrés Manuel López Obrador será presidente de México. Con información de Carlos Navarro, Heraldo Media Group.